Sabes donde los mares se dan la mano, donde la nieve cae más blanca. Nieve, nieve, nieve de los cielos cae ya. Suave, deja blanca como novia mi ciudad. Nieve, nieve, nieve de los cielos cae ya. Suave, deja blanca como novia mi ciudad. Y yo desde mi ventana, tras los cristales mirando estoy, la gente se ve más buena con la blancura de alrededor. Sangre, también, también, a ver, a ver me va. Nieve, nieve, nieve de los cielos cae ya. 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 Gracias.